Música Bonita, eres tú la que me inspiras A cantarte melodías con todo el alma Bonita, bonita Linda hembra encantadora Con tu porte de señora Y unos ojos que hipnotizan Bonita, eres tú la que me inspiras A cantarte melodías con todo el alma Bonita, bonita Linda hembra encantadora Con tu porte de señora Y unos ojos que hipnotizan Yo quiero ser Quien te sonroje cuando venga de visita Quien te conquiste con besitos y caricias Quien te despierte y te robe mil sonrisas Yo quiero ser Tu amante fiel Mientras en el mundo exista Quien con detalles a diario te conquista Quiero ser todo en tu vida Tú mi princesa bonita Música 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 Bonita Bonita Me tienes enamorado Tierno pétalo encantado Quiero tenerte cerquita Bonita Un corazón cautivado Por el ser más anhelado Ya nuestra historia está escrita Bonita Me tienes enamorado Tierno pétalo encantado Quiero tenerte cerquita Bonita Un corazón cautivado Por el ser más anhelado Ya nuestra historia está escrita Yo quiero ser Quien te sonroje cuando venga de visita Quien te conquiste con besitos y caricias Quien te despierte y te robe mil sonrisas Yo quiero ser Tu amante fiel mientras en el mundo exista Quien con detalles a diario te conquista Quiero ser todo en tu vida Tú mi princesa bonita Quien te contiene en el mundo exista Y en tu vida Quien te conquiste y silencio Quien te kapila en tu vida Quien te pierde en el mundo exista